¡Hola! ¡Buenos días, mis queridos estudiantes! En este vídeo de hoy de Hello Learning, vamos a manejar el verbo put on, que es un verbo con partícula, que significa ponerse. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Dale, bye! ¡Dale, bye! ¡Dale, bye! ¡Mario! Bueno, pues nos vamos a poner put on my t-shirt. Put on my t-shirt. Me pongo esta camiseta. Put on my t-shirt. ¡Come on! Me la pongo así. Put on. Puesta my t-shirt. Put on my scuff. Put on my scuff. Aunque ya va siendo calor para bufanda, pero bueno, por las mañanas todavía es cold. Un poquito de fresco. My scuff. Put on my scuff. And put on my cap. Put on my cap. Me pongo mi gorra. Y ahora vamos a manejar el verbo take out, que es quitarse. Take out my cap. Take out my scuff. Me quito también la bufanda. And take out my t-shirt. Take out my pitcher. My green t-shirt. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo de Aero Learning sobre ponerse y quitarse prendas. Y espero que lo manejéis también vosotros. Put on. Ponerse. Take out. Quitarse. Bye bye. See you soon. Bye bye. Good day. Bye bye.